Como maldice un pollito a otro pollito, caldito seas Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo estreno Bienvenidos sobre todo a Brawl Stars Animation parte 74 Hoy tenemos un poquito de todo y no, no tenemos Shadow of Chaos Lo siento, yo no puedo decirle al señorito Blue Glasses ¡Eh! Quiero un vídeo cada semana, ¿eh? Yo creo que él hace uno cada mes, ¿vale? Así que me parece correcto, así que cuando lo vayamos a ver Lo pillamos con más ganas Pero, Petritos, tenemos Hornstrom Tenemos Guru Mobile Game Tenemos Gumination, Morphe y Bratwart Así que, Petritos, pienso que va a ser un pedazo de vídeo, así que disfrutadlo Antes de nada, Petritos, ya sabéis que he regalado ya los 14 pases de batalla Pero, antes de nada Sabéis perfectamente, Petritos, que hay una oferta en la tienda que también vale 10,99 Que es como si tú comprases el pase de batalla, 170 gemas Pues lo que estoy haciendo, ¿vale? Hoy, por ejemplo, viernes lo he hecho Mañana, sábado y domingo voy a hacer exactamente lo mismo en Twitch Voy a regalar como mínimo una de esas ofertas Una el viernes, que ya le he regalado Una mañana sábado y otra el domingo Así que si quieres esa pedazo de oferta Sígueme en Twitch, que tienes el link de mi canal de Twitch abajo en la descripción Petritos, vamos con el vídeo Pero no sin antes, deja ya tu pedazo de like Que llevo un buen rato diciéndote Hola guapo, gracias por tu like Pues deja tu like y empezamos con el vídeo Vamos a empezar con Guru Mobile Game ¿Qué? No me acuerdo de qué vídeo es ¿El origen de Surge? Ok Ok, me gusta, me gusta No estoy en pelotas, eh, son las piernas Esto es verde, es el pantalón verde, lo siento, eh Mira Ok Vale, o sea, Bull le ha metido una de esto a... ¿Aló? ¿Estás bien? Hello ¡Ojo! No, no, no Ah, bien, bien, ahí, ahí Adiós Bull, que vaya bien el día ¿Cómo? Esto es lo de todos contra uno, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Estás bien? Hola Hola Ah, no, no, no ¿Qué pasa, qué pasa? Estás haciendo team asquerosos Let's go Madre mía, tú Menudo asqueroso Ay, el amor Pero vamos a ver Ay, ay, ay Que por eso salió el... Ok 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 O sea 8-Bit 8-Bit Y Max Eh... No... No sé qué decir al respecto de esto Para, 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 para Que te vas a volver mamadísimo Oh, qué asco Ojo, nueva skin Nueva skin para 8-Bit 8-Bit Maxeado Claro, claro, claro Era la primera parte O sea, vale Ya sabemos de dónde ha salido Surge Es, bueno El hijo de Max Y de 8-Bit Ok Vale Me parece correcto A ver 8-Bit contra Shelly Brawl Stars Animation Y ya da Let's go Vamos con Horstron Petritos ¿Esto es 8-Bit? 8-Bit Game Boy O algo así o qué Ah, no 8-Bit normal y corriente No lo parece ¿Claro? Totalmente Ahora a ver si llegas ¡Oh, lo mamadísimo! Eso es, eso es Fácil LAUGHTER Ow, shit Did 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 Pillolo, 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 playolololololololololololololololololololololol Shri Shelly No me mates No hombre, no Hostia, que guapo Ok Eh, si Que guapo, tío Vaya currado Gadget Habilidad estelar, claro Claro, grandioso Bull Shelly Ah, ok Darryl Esto está mal Esto es con dos ojos A tomar por salgo No F Ahora saldrá justamente aquí Necesito ver la segunda parte Hola, ¿qué tal? Holmström, por favor ¿Cuándo me dais esa segunda parte? El primo encima de un meteorito Estupendo Me parece brutal Ok, pedritos Vamos al nuevo vídeo de Holmström Con Ojo el dato, eh Super City Dinosaur Contra el P.E.K.K.A. Let's go ¿Estás sudando, Nini? ¿Tienes calor? Pues tómate un agua frequita Ojo ¿Que estás tú solo o qué? Ojo, Crow Remodel Ojo 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 Sprout ¿Estás bien? Es el primo de Sprout, eh Ojo Estás mamadísimo Crow Ojo Los tres legendarios ahí a tope Faltaría Sandy que está durmiendo Ojo Ojo Easy Estás bien Esto es Pelea robótica, ¿no? Esto diría que es pelea robótica Pelea robótica Sí, 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 sí Ja, ja Ok Vale, reventadísimo 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 Vamos, Crow Vale Ok Bien Pero esto no finaliza aquí No, no, no Ahora este robot se va a transformar en el P.E.K.K.A No, 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 no Wow Ok ¿Qué the fuck? ¿Qué le ha pasado? Ah, vale, en la cabeza Se ha enfadado, se ha enfadado Ok ¿Cocoroch? Holy F Dios Madre mía del amor hermoso Crow Ahí, ahí, venga Buenísimo Buena super, buena super Buena super One No ¿Estamos viendo el vídeo de Super City de No Saber contra el P.E.K.K.A? Vale, vale Que todavía no me No, no lo veo Quiero verlo Ojo Otaku Partido por la mitad De la izquierda Que viene Es rico Creo que es rico Es posible que sea rico Yo creo que es rico Si es rico Es de una animación Muy antigua de Holmstrom Solo los que ven Todas las animaciones De Holmstrom Como yo y vosotros Conoce Eso Pero es que no lo sé Yo creo que sí Spike Despierta Spike Es tu amigo Véngalo Transformate Transformate por favor Super Saiyan Super Saiyan Super Saiyan Transformate y te como la oreja Nene Ojo Piel de gallina Gallina de piel Ok Madre mía Si es que es la mejor El dinosaurio Madre mía De labor y hermoso Y esta animación De 10 ¿No? ¿Hay de todo? Godzilla ¿Estás bien? Estás muertísimo ¿Por qué se ha vuelto Crow blanco? Si era negro Después Fénix Y ahora blanco ¿Es instinto? Este sigue sentado Madre mía Eres el fruto amo Siempre lo has sido Siempre lo serás Pekka 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 A ver, si te da con esa espada Debería de estar cortado por la mitad Bueno, claro, es un robot ¿No? Claro, el dinosaurio este es como si fuese Una especie de robot Yo estoy llorando Oh, te quiero, P.E.K.K.A No, no, no Ah Ah Spike, ¿estás bien o qué? Claro, Crow había dicho No, 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 no vengas a por mí, ¿vale? Porque si abrazas al P.E.K.K.A. lo vas a pinchar ¿Cómo vas a pinchar a P.E.K.K.A. si es un trozo de aluminio? Pues bueno, patritos Vamos ahora mismo a Gumination Y vamos a ver el origen de Mortis, ¿vale? Creo que ya vimos el origen de Mortis hace muchísimo tiempo No sé si lo vimos en Honstrom o en Bratwart incluso No me acuerdo, ¿vale? Pero porque hace mucho, 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 mucho tiempo Si has llegado hasta esta parte del vídeo, hasta este estrenito Pues agradecería que ahora mismo reventaras el botón de like Ya sabéis que cuantos más likes, mejor, ¿vale? El vídeo se puede posicionar Además, cuando yo vea una cantidad bonita de likes Digo, ok, este canal, esta animación le ha gustado Para el próximo vídeo le traeré más Vamos, pues, al origen de Mortis Vamos a ver Vale, Mortis, Rockabilly, está viendo uno de los últimos vídeos en el cual aparecía City Rampage contra Max y Surge Ok ¿Cómo te atreves? ¿Qué? O sea ¿Qué le va a tirar la casa o qué? Hola, Carl ¿Qué van a hacer un cementerio? No Ah, sí, sí, están haciendo un cementerio Están haciendo la casa de Mortis Tengo unas ganas de tener la nueva skin de Jackie No lo sabes tú bien Vale O sea, habéis hecho el cementerio Ok 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 ¿Y ya está? Pues buen trabajo, chicos Buen trabajo Eh... Buen trabajo ¿Es cosa mía? ¿O el pelo de Mortis parece un culo? Eh, perdón Pero es verdad Ah, vale Claro, es Es Mortis normal y corriente, ¿no? Es una persona normal y corriente Con un culo en la cabeza Ya está Ok Ok ¡Sí! Ajá Vale Ahora seguramente lo van a morder Y va a ser O sea, Mortis es una persona normal y corriente aquí Me parece correcto Ajá Cuidado Vale El murciélago Los murciélagos Sí Mortis saqueroso Toma ya Ya está Madre mía tú La han mordido por aquí Se lo han comido Literalmente se lo han comido Ahora tendrán los ojos rojos Vale, que era broma Eh... Ok Hombre A ver Mola Ahora mola más Carl Jackie Corred Yo de vosotros no me quedaba ahí, ¿eh? Yo de vosotros no Que te pires No, 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 no Vete Ah... Carne fresca Eh... Mortis Yo no sé cómo te vas a comer a Carl Si es un robot Como tú veas, ¿eh? Como tú veas Como tú veas Ojo Por detrás Carl Hola Jackie, ¿qué tal? Te voy a comer enterita Ok Ojo Jackie también va a ser un Un vampiro Ojo nueva skin, ¿eh? Ojo nueva skin Deme que sí, deme que sí, deme que sí Deme que sí, deme que sí Deme que sí, deme que sí Deme que sí Mortis Mortuary Ok Ah, no, no, no Los ha matado Eh... ¿Qué? Esa palpe... Ah, no, es Ems Es Ems Claro, es la sobrina de Mortis Normal y corriente humano Ay, de verdad, chica Hola, Bull, Poco, Cold Piper, Spike Ala, ala, dos mil personas Venga, venga, ese hombre Y dos personas comentando nada más Oye, no te vas a... Mortis, que es tu sobrina Mortis, por el amor de Dios Mortis, es tu sobrina Es familia tuya Quítate esos corazones de la vista, eh No me seas asqueroso más de lo que ya eres Por favor, te lo pido Ok, vamos, patritos Con Surge Origin Pero desde Morphe Ojo, eh El vídeo de hoy casi, casi es todo de orígenes Me gusta Vale, eh, ok El de antes hemos visto que era El hijo de Max y 8-Bit A ver por aquí Vale, el bar de Bull Es el de Retropolis, ¿no? Ah, no, el de Barley, ok I want to drink Quiero beber Es un Omni No monstruos Eh Gemas o Yo-Yo ¿Qué, qué es Yo-Yo? ¿Qué son los Yo-Yo? ¿Un Yo-Yo? Eh, pues gemas Bueno, esto es un... Un... Un Power Ojo con la Pokeball Dios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 40 gemas habrá ganado Vale Tú no vas a ganar Bull Tú no vas a ganar Una hostia No, 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 no Yo-Yo Ok Bueno, a ver, tío Eh, 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 relájate Vale Surge Surge No, no, hombre, no No, hombre No, hombre Está reventadísimo Está muertísimo A tomar por saco Oh De-hi-dre-tion Al lado ¡Hola! Ya veis Eh, ok Hola, Bull ¿Te acuerdas? Bull, tío ¿Qué es eso? No, eh Que te he salvado, chico Vale, bien Yo, dude Ah Eh 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 Godzilla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno No está mal Ha sido Ha sido Motivante Ha sido un vídeo Que dices Ojo Tengo que decir Que lo que es el origen Bueno Cada uno ve La visión Que él quiere ¿Sabes o no? A mí me ha gustado Me ha gustado Vale Surge Era una máquina Normal y corriente De esas de Eh Una traga perras Algo parecido En el cual tú pones una gema Y puedes ganar más gemas O ganarte un yo-yo Que es lo que ha pasado aquí Y de repente viene un abusón Que es el Bull este asqueroso Le mete de hostias a la máquina Y de repente hay una Power Drink Un Energy Drink De estos Cae justamente encima de la máquina Y aparece Surge Me parece correcto Pero ¿Sabes qué es lo más correcto Ahora mismo, Pedrito? Vamos, Pedritos Con el último vídeo De Brad to Art Y me gusta Porque es Summer Holiday O sea Vacaciones de verano Cosa que me gusta Pero es la parte 2 ¿Vale? Me acuerdo de la primera Más o menos Tengo así Visualiza Sao En el cual creo que estaba Rosa jugando a voley Con alguien Creo que también estaba León Creo que también estaba Vivi Si no recuerdo mal Creo que también estaba Penny Así que Pedritos Vamos a la segunda parte Y le damos ya Porque tengo unas ganas De que dejes un pedazo de like Ahora mismito Deja un pedazo de like Pedrito Que no te cuesta nada Suscríbete sobre todo Y pásatelo súper bien Que es lo más importante Guapo que eres guapo Vámonos Para tu bar Si es que él mismo te lo dice Ojo Parece un videoclip de babone ¿Qué? Ok Tenemos aquí a Sprout Hola Vivi ¿Qué tal? Y se queda abajo Aqueroso A tu bar Por saco Aqueroso Que guarro Tío Ay que mono Ay tío ¿Aló? Spike tío Para mí Es Spike Y el genio Para mí son los mejores Personajes de Bradward Tío Ojo Triple salto mortal Ok Dios Se ha quedado sin agua Tío Se ha quedado sin agua Tío Hola baby ¿Qué tal? ¿Cómo? No Eso no vale Hola Dios Dale, dale G G Ojo Hola ¿Qué pasa Nena ¿Qué pasa? Hola Ahora sí ¿No? Dile que no Ponme Está soñando Está soñando Está soñando Estaba soñandísimo Estaba clarísimo Eso Te reviento otra vez Oh baby Oh baby Spike Eres un poquito Eres un poquito asqueroso Pues bueno pedritos Pues ya dejo El vídeo por aquí Parte número 74 A puntito de la 75 Dentro de nada Ya haremos 80 Y cuando lleguemos a las 80 En las 90 Después 100 partes Entonces ya haremos El pedazo de especial Que tengo muchísimas ganas Pedrito Como siempre Si te ha gustado Este vídeo Pues agradecería Que le comentaras El botón de like Recuerda que tu like Es súper importante Igual que te suscribas Porque cada día Vas a tener Dos vídeos Aquí en mi canal Recuerda peceros De seguirme En mis redes sociales Twitter Instagram Que ahí siempre pongo Cosas exclusivas Cosas que no vais a ver Aquí en Youtube Igual que también Hablo con vosotros Y si tenéis Twitch Pues descargaros Esa plataforma Que es Donde hago Los directos cada día Y hago muchísimos sorteos Cada día Así que peceros Nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Chao Chao